La vida quiere que mejore de bendito flow Te suena clásico y joven como el nadie fue Para nadar hace con acciones de lo que soy yo La vida quiere que mejore de bendito flow Te suena clásico y joven como el nadie fue Van a tirarse con acciones de lo que soy yo Gota a gota rompe de la piedra Ve y piensa en él porque ella quiere que bendiga este maldito flow La palabra tiene peso, queda claro o no Van a tirarse con acciones de lo que soy yo Gota a gota rompe de la piedra Hoy y piénsalo, bro Gota a gota rompe de la piedra Mala burlaza y desintegra en el que obra mal erra Superstar era, no pregunte por lo que está afuera Hacerlo no es pa' cualquiera, no sirve apretar tecla Ya muchos están echados pa' atrás con la cosecha de cuidado Vendrán por tu teja que tienes que apretar o si sale El probable es que ganes sin falle Los estímulos maldean cuando piensas en rivales Diferencia y parecidas que no se encomune Cuando bajas respiras y subes Cosas que aprendiz con pocas luces Te cruje, a veces no quedan opciones Ni amigos que te empujen La vida quiere que mejore este maldito flow Te suena clásico y joven como el narifo Van a tirarse con acciones de lo que soy yo Gota a gota rompe de la piedra Ve y piensa en él porque ella quiere que bendiga este maldito flow La palabra tiene peso que aclaro, no Van a tirarse con acciones de lo que soy yo Gota a gota rompe de la piedra Voy a por eso, euro Voy a por eso, don a 10 Voy a poner la esencia que me identifica Jódete, la foto y la experiencia En relatos jóvenes me moveré por mi RP Al derecho y a refle Escucho un rap francés y se me afloja la piel Conocimiento que te fuera Aquí captar los gratis Me hago un Grammy sin pensar en Grammys Medio ni su peli que mañana sea un tag Y digno de existir aquí Ser rapero, da la vida, a mí no me complica Estoy haciendo guitarra que adentirse mi comida Que no falte pan, que no falte hip-hat Estamos dejando cuello como un verdaderos nega Son distintos planes en el mismo territorio Lo dijiste tantas veces que ahora ya aparece todo Yo te regalo testimonio para que se pase el odio Y todo lo que pienses se transforme solo Maldita, quieren que mejore este maldito flow Te suena clásico y joven como un antifo Con alteraciones, conexiones de lo que soy yo Gota, gota, rompe de la piedra Ven y piensa en el porqué Ya quieren que me diga este maldito flow La palabra tiene veces que aclaro, no? Con alteraciones, conexiones de lo que soy yo Gota, gota, rompe de la piedra Hoy y piénsalo, bro Común las precios y symmetry tradicionales No! Solo 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 Como Solo He 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 he